La Banda Musical La Banda Musical Chupa, chupa, chupa con las manos Chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza Vuela conmigo al chuparte bien Chupa Chupa La 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 Vuela conmigo al chupa Por Dios, este cuello es algo increíble, es imposible, queda con marca por todos lados. Parece que lo usó Quincón a esto. Por Dios, ¿qué hace? Con la ropa está toda llena. ¡Uy! ¿Qué es? ¡No! ¡Por Dios! ¡Qué estúpido! La frazada de Martín, esta manta que encima... ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Cómo se me va a quemar? ¡No! ¡Me quiero morir! ¡Me mata este tipo! ¡No! ¡Piso! ¡La alfombra! ¡La alfombra! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Voy a quemar la madera también! ¡Ay no! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Estoy con problemas! ¡Ven un poco, eh! ¡No se puede creer la manta! ¡Por Dios! ¡Qué estúpido que soy! ¡No sé planchar! ¡Ya tengo como 200 días de ca... ¡Uy! Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Qué pasa? ¿Se incendia la casa? ¡No! ¡No! ¡Esto es incienso! ¡Ah! ¡Porque me gusta a mí con... con rico olor, con rica fragancia el... el aroma! ¿Estás bien? Sí, pero no sé si podés. Vine a hablar un poco con vos. ¡No! ¡No se preocupe por esto! ¡Obvio que sí! ¡Se huele! ¡Se huele un poquito! ¡Porque es suave! ¡Bueno! ¡Pero siéntese! ¡Sí! ¿Qué quiere hablar? Gracias. Bueno, es obvio que si estoy acá es porque vine a hablarte por mi hija. Ah, sí. Sí, ya sé. No me diga nada, ya sé. Lo que me viene a decir es que... que la deje a su hija, que me abra, que la deje en paz, pero... Pero no lo puedo hacer, señora, porque yo a su hija la quiero mucho, de verdad. Y no, no, no quiero perderla. En serio. No, no vengo a pedirte eso. Hubiera venido si no supiera que Sammy está tan enamorada de vos. Ah, bueno. Me parece bien que se haya dado cuenta. Desgraciadamente para mí, ella te adora. ¿Y por qué desgraciadamente? Porque Sammy no quiere viajar conmigo si vos no venís. Vine a pedirte que viajes con nosotras a Sidney. Ah, que vaya a Australia, claro. Lo que pasa, ¿sabes? Es que yo tengo muchas cosas acá que no quiero dejar, en serio. Me imagino. Pero vengo a hacerte una oferta que no vas a poder rechazar. ¿Tan buena es? Tan buena. Michael, mi futuro marido, va a abrir una sucursal del supermercado y quiere que vos y Sammy lo manejen. Samantha y yo manejaron un supermercado. ¿Y si lo choco? Fue un chiste. Siga, siga hablándome que soy un tarado. Mirá, si vos aceptás, yo la oferta que te vengo a hacer es bastante importante. Acá vos sos un camo, vas a seguir siéndolo. En cambio allá vas a poder empezar a lo grande. La oferta es de 5.000 dólares por mes, para empezar. Más lo que gane Sammy, casa y auto. ¿5.000 dólares tiene para darme? Ajá, 5.000. Bueno, eh... Está bien. No, no lo decidas ahora. Mejor pensalo y lo hablamos en otro momento. ¿Te parece bien? ¿Estás muy ocupada? No, está bien, pasa. Sentá, Ternal. ¿Querías saber si Millie volvió? Sí, 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 está acá. ¿Habló? ¿Vos decís cuando nos vio besándonos? Sí. No, 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 ni una palabra. Y si no lo hizo hasta ahora yo creo que ya no lo va a hacer. Perfecto. ¿La vas a trasladar? No es tan fácil. ¿Pero qué decís? Ahora es más fácil que nunca. ¿Se fugó? ¿Desobedeció las normas básicas del hogar? Tenés todos los motivos para echarla. Ya lo sé, pero aunque quisiera no voy a poder, porque esta chica tiene mucha gente importante que la protege. Empezando por Ramiro Morán. Sí, la verdad es increíble. De cualquier manera yo voy a sacar algún provecho de esta situación. Hoy vinieron las chicas a pedirme por Millie y me prometieron que a cambio van a hacer todo lo que yo les diga. Y me imagino que ya se te habrán ocurrido varias ideas como para cobrarte el favor, ¿no? Sí, está bien, está bien, Balsano, pero mire que es un asunto muy importante, ¿eh? Yo necesito estar informado de todo, absolutamente. ¿Entiende? Muy bien. Espero su llamado, ¿eh? Adiós, adiós. Adelante, doctor. Permiso. Doctor, ¿qué lo trae por acá? Eh, pasó algo terrible. ¿Pero qué? Que Martín sabe todo, se enteró de todo. Sabe de la pérdida del embarazo, sabe de la historia clínica falsa, sabe todo. No, es imposible. ¿Pero cómo lo pudo saber? No sé. Vino a encararme hace un rato. Estaba muy nervioso. Usted no le habrá dicho nada, ¿no? Pero por supuesto que no, ni una palabra. Él fue a la clínica. Y ahí le dijeron que la historia de Dolores estaba en sus archivos. ¿Pero cómo entonces él puede sospechar de mí? No, no creo. No tiene por qué sospechar. Yo no lo mencioné para nada a usted. Bueno, está bien, pero tengo que actuar con rapidez. Esto es una situación muy delicada, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero lo primero que tengo que hacer es avisarle a Dolores. Chicas, estuve pensando en el pedido que me hicieron. Y les aseguro que no fue nada fácil tomar esta decisión. Lo que hizo Millie fue muy grave. Violó todas las reglas y dio un pésimo ejemplo. En cualquier hogar del país la hubieran separado de inmediato. Pero Millie pasó por una situación muy especial. Ya lo sé, pero ella desconfió de mí y me puso en ridículo frente al resto de la gente. Es lo único que te pedimos, por favor, Chine. Silencio, Maru. No obstante esto, y para demostrarles la clase de persona que soy, he decidido ayudarlas. ¡Sí, gracias, Chine! Yo las voy a ayudar. Pero ustedes no tienen que olvidarse que me hicieron una promesa. Y yo quiero que la cumplan. Lo que quiere decir que a partir de hoy van a obedecer todo lo que yo les diga. ¿Está claro? Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Está claro. Sí. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, te estaba esperando para contarte cómo me fue con el médico de Gaby. ¿Cómo te fue? Bien, en principio bien. ¿Qué te dijo? Bueno, que en una primera entrevista no puede aventurarse demasiado, pero habló en general. ¿Hablaron del embarazo? Sí. Sí, me preguntó cómo me sentía, cuántas horas dormía, qué comía. Me imagino que vos no le contaste nada, ¿no? Sí, le contesté todo lo que me preguntaba. ¿Ah, sí? ¿Le dijiste que perdiste al bebé? Contéstame, Dolores. ¿Le dijiste que tu embarazo ya no existe? ¿O acaso pensabas tomar al médico por estúpido como me tomaste a mí? No sé de qué estás hablando, Martín. Ay, por favor, Dolores, no me mientas más. ¿Qué pretendías hacer ocultándome? ¿Husiste para que no me echara el rasco en el casamiento? ¿Fue por eso? Decime por qué me ocultaste que perdiste al bebé, por Dios. Porque yo te quiero, Martín. ¡Ah! ¿Pero qué viene? ¿Así tratás a la gente que querés? ¿La traicionás? No, no, yo no quería. Te juro que no quería. No tenías ningún derecho a ocultarme nada. No sabías cómo ibas a reaccionar, por favor, entendé. ¿Y cómo pensás que voy a reaccionar? ¿De qué manera pensás que voy a reaccionar? Perdí lo único que quería en mi vida, Dolores, mi hijo, mi única esperanza. ¿Y cómo me entero que lo perdí yendo al sanatorio y leyendo una historia clínica? Basta, Dolores, no soporto más. ¡Dame el paz! Por favor, Martín, perdóname. Además, en mi vida te voy a perdonar, Dolores. Y ahora te pido, por favor, ándate. No, no, Martín. ¡Ándate! ¡No te quiero ver nunca más! No, ya, ya después ya no escuché más nada. Me fui, creí que tenía que dejarlos solos. Bueno, pues si Dolores no está esperando un hijo de Martín, no tiene por qué casarse con ella. Qué pena, ¿no? Y claro, ahora no va a querer casarse de ningún modo. Perdón. ¿Quién no se va a casar? Martín. ¡Ay, qué suerte! Disculpen, pero yo siempre pensé que... Valentina, decirle a Edelmira que nos dé dos cafés, por favor. Claro. ¡Ay, qué horror! Yo ya organizé la reunión, contraté al jefe y hasta mandé a hacer las invitaciones. Y bueno, hay que suspender todo. ¿Qué vamos a hacer? Por Dios, qué desastre. Si esa chica sigue abriendo la boca, el desastre va a ser mucho más grande. Hola. Hola. Hola, Belén. ¿Viniste a ver a Sol? Y a Mili. ¿Cómo está? Cada vez mejor. Solamente tenemos que quitarle los moscardones de encima. ¿Las chicas? Sí, no se les despega ni un minuto. Y bueno, es lógico, con todo lo que la extrañaron. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Y yo fila mi estilo, siempre con algún despiol alrededor. Bueno, si tenés que hablar de cosas de mujeres, me marcho. No, por favor, sin placer que te quedes a escuchar. ¿Qué te pasó? El tarado de Alonso, que me hizo un escándalo. ¿Por? Porque dice que yo lo provoqué y después le corté el rostro. Ah, eso es muy común en las mujeres. Pero nada que ver, aparte yo no soy así. Bueno, no tomes así, no es una ofensa tampoco. No, aparte fue al revés, fue el que me provocó a mí. Eso me consta. Si yo lo único que hice fue ser amable, nada más. Al final, tanta pinta y resultó ser un baboso. Si te conozco bien, ahijada, lo habrás mandado a freír rosquillas. Ah, no, lo iba a felicitar. ¿Y eso no te va a poder ver problemas en el juzgado? No, no creo, porque esto es un problema personal. No tiene nada que ver con el juzgado. No puede ser tan basura. Espero que no. Ah, eres tú, Valentina. Saavedio, ¿te enteraste lo de Martín? ¿Martín? ¿Pero qué pasa con Martín? No se casa. ¿Que no se casa con Dolores? ¿Pero eso es cierto o es una versión nada más? Ramiro le acaba de decir a Carmen que suspenda todo. Hombre, pero... ¿Pero cuál es el motivo? ¿Qué es lo que sucede? Pará, pará, pará. Déjame, déjame. Hola, Valentina. Habla Belén. ¿Cómo es eso de que Martín no se casa? Bueno, parece que Martín se enteró que Dolores había perdido su embarazo. Y no se lo dijo. Pero, ¿por qué? Pobre Martín. Para mí que lo quería engañar. Para que él se casara rápido. ¿Y hace cuánto que perdió el embarazo? No sé, querida. Tanto nos pude escuchar. Está bien, Valentina. Gracias, ¿eh? Un beso. ¿Dolores parió el bebé? Sí, encima se lo ocultó a Martín. Hombre, pero qué barbaridad. Pobrecito. Hombre. Con lo ilusionado que estaba Martín con ese niño. Debe estar destruida. Debe estar destruida. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! CC por Antarctica Films Argentina